Y vamos a entender un poquitito qué pasa cuando estamos cegados espiritualmente. Quiero que abras tu Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Leo lo que dice la Palabra de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si miras tu Biblia un poquitito más arriba, puedes mirar el versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 1. Escribe que la Palabra de la Cruz es locura. La Palabra de la Cruz es locura. A ver, ¿por qué contextualizamos esta palabra? Porque en el original griego, la palabra locura, su definición es mentecato. También es una insensatez. Y también en un término vulgar, podemos decir que es una estupidez. Te voy a explicar por qué Pablo enseña a la iglesia de Corintios por qué la Palabra de la Cruz era una locura y por qué él destruiría la sabiduría de los sabios. Para el mundo, quitando la cruz, la cruz es una locura. Así también para el judío y también para el griego. ¿Por qué dice destruiré la sabiduría de los sabios? Porque los griegos eran altamente sabios, tenían un, diríamos, un intelecto alto. Los sabios eran hombres altamente pensantes y jamás podían pensar o creer de que un padre enviara a los más apreciados, su hijo, a morir en una cruz por un mundo completamente desconocido. Si vos y yo reflexionamos y analizamos racionalmente, porque somos seres racionales, y los padres aquí que estamos presentes podemos entender perfectamente esto, porque lo que más amamos es a nuestros hijos y decir de que entregar a tu hijo o a tu hija a que muera en una cruz por gente o personas que no son conocidas. Entonces, gente, hablando en serio, es una locura. Hablando racionalmente, quitando lo espiritual. Entonces, los griegos que eran altamente pensantes decían esto, jamás me voy a imaginar que el dios Zeus, porque los griegos adoraban varios dioses, que el dios Zeus o la diosa del mar o el dios del rayo envía a su hijo a morir en una cruz por este mundo. No, no le daba la capacidad de poder comprender. Por eso, esa es la sabiduría que Pablo enseña a los corintios que sería destruida. Bueno, a ver, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quiénes eran los entendidos? Los judíos. Los judíos eran, conocían, aparte de conocer la ley, practicaban la ley. Y hay un pasaje contundente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 21, 23, que dice la palabra de Dios, maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces, para los judíos era un verdadero escándalo que un hombre venga a morir en una cruz, porque atentaba contra la ley. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Mateo capítulo 5, 17, dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino Él vino para cumplir la ley. La ley era Cristo mismo. Ya ese antiguo pacto ya quedaba en la cruz del Calvario. En la cruz mismo de Cristo ya quedaba anulado porque Cristo venía a ser y a cumplir esa ley. De hecho, Él fue juzgado cuando, después de su pasión, muerte y resurrección, en esos tres días Él fue juzgado por todas las leyes judías. Al no haber pecado en Él, Él resucita al tercer día. Entonces, para los judíos era un verdadero escándalo aceptar que el Mesías muera crucificado. Iba completamente en contra de su enseñanza. Incluso, cuando Jesús estaba en la cruz, los judíos mismos decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Los entendidos tampoco pudieron entender. Era una absoluta locura. Era un escándalo. Era una insensatez. Mentecato. Repito, valga la redundancia, una palabra vulgar era una estupidez poder creer. De que un hombre pueda morir en una cruz. Por eso que Pablo enseñaba a los corintios de que la palabra de la cruz era una locura. Ahora, si tenés tu Biblia y la manejas rápida, andate a Isaías capítulo 29, 14. En Isaías capítulo 29, verso 14, yo tengo mi orientación, dice aquí, y justamente el texto cuando puedas mirar en tu Biblia, dice la sellera. Entonces, por tanto, es aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esta profecía fue en la antigüedad y el cumplimiento de esta profecía se estaba dando en la iglesia de los corintios con la enseñanza del apóstol Pablo. Isaías había profetizado de parte de Dios en la antigüedad a Israel, a los judíos, a los hebreos, que la sabiduría perecerá, se desvanecerá la inteligencia, porque era una costumbre de los hebreos recurrir a la sabiduría humana y no a la sabiduría divina. Esa fue la principal plaga espiritual en Jerusalén. Y pueden mirar de la antigüedad los que conocen la historia, desde que Dios quita de la esclavitud a los hebreos de Egipto, ellos buscaban a un Dios palpable, ellos buscaban a un Dios que ellos pudiesen ver o tocar. Ellos no podían entender que un Dios proveía de todo, estando en el desierto, proveyó así el maná del cielo, hacía en el desierto, a la noche hace frío, pero había una columna de fuego que los acompañaba, de día hace mucho calor y había una nube de gloria que le daba sombra y muchos otros milagros que también vieron sus ojos en la antigüedad de los hebreos, pero aún así al ratito ellos murmuraban, criticaban, levantaban un Dios, eran altamente idólatras y montones de situaciones que pasaron en toda la antigüedad. Cuando vos miras los profetas a tantos mayores o los profetas menores en la antigüedad, vos te vas a dar cuenta por qué Dios levantaba a un hombre entre los hombres para hablar su palabra, porque el pueblo de Israel era duro de servicio, se descarriaba y al descarriarse eran, diríamos, al descarriarse ellos tomaban posesión terrenal, el ejército enemigo, por ejemplo, los filisteos, los amalecitas, los cananeos. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, al dejarle al verdadero Dios, abandonar, diríamos, a Jehová, ellos, ¿qué pasaba con ellos? Ellos caían en manos de sus enemigos y pasaban, diríamos, cosas terribles de sus frutos, de las cosechas, porque ellos eran hombres y mujeres, diríamos, muy fructíferos en cuanto a lo que es la tierra y todas las cosechas que ellos tenían eran arrancadas por sus enemigos, porque las batallas en la antigüedad eran territoriales, eran, diríamos, por terrenos. Entonces, cuando se perdía la batalla, el enemigo tomaba posesión del terreno. Entonces, los israelitas, al abandonar a Dios, ¿qué pasaba? Se descarriaban completamente la fe. Y Dios tenía que levantar un nombre entre los hombres para hablar su palabra. ¿Y cuál era la función del profeta en la antigüedad? Que el pueblo de Dios arrepienta y vuelva al verdadero Dios. Por eso es que era, diríamos, era la principal plaga espiritual de Jerusalén recurrir a la sabiduría humana y no a la sabiduría divina. Ahora, ¿qué entendemos por revelación, por el Espíritu? Porque vamos a Corintios, porque esto es lo que vamos a desarrollar un poquitito en Primera Corintios, en el capítulo 1. Estuvimos hablando del poder de Dios, estuvimos hablando de Cristo, poder y la sabiduría de Dios. Y cuando vos vas avanzando en el capítulo 2, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Revelación, queridos hermanos, es descubrir algo que no conocías. Revelación, descubrir algo que no conocías. Dios se revela al hombre. ¿Cómo se revela Dios al hombre? Por medio de su palabra. Ahora, hay atributos y características de Dios que la palabra misma de Dios declara. Dios se revela al hombre por medio de sus características, de sus atributos. Por ejemplo, ¿cómo se le revela Dios al hombre? Entendiendo por medio de la palabra de Dios que Dios es santo, pero que no es solamente santo, sino tres veces santo. Entendemos de su omnipresencia. Está en este lugar, está aquí, aquellos que profesamos por fe y entendemos y creemos que la presencia de Dios está en este lugar, pero está también en todos los lugares donde hoy, en esta misma tarde, noche, se está proclamando su palabra y se está también exponiendo su palabra. Así también creemos que la palabra de Dios dice que Él es omnisciente, que Él sabe todo lo que vos estás pensando, lo que yo estoy pensando y lo que todos están pensando en los mismos momentos, porque Dios tiene esas capacidades. ¿Cómo nosotros pudimos entender de esa característica de Dios por medio de su palabra? Que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios es inmutable, que no tiene variación. Entonces, todas esas cuestiones, cómo nosotros conocemos y cómo se nos revela a nosotros, cómo descubrimos nosotros de este soberano, de este creador de los cielos y la tierra y que también nos ha creado por medio de su palabra, por medio de su palabra. Entonces, es la revelación por el Espíritu, el conocimiento y el descubrimiento del hombre a un Dios. Ahora, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, voy a leer, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y la sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, Pablo utiliza una palabra que es fundamental para nuestra fe cristiana y vos me decís, ¿cuál es, pastor? Madurez. Decirle a la que está a tu lado, tenés que madurar. Tenés que madurar. Madurez. Pablo utiliza la madurez para referirse a los creyentes genuinos que habían sido salvados por Cristo. ¿Por qué me decís esto? Porque Pablo advierte bien, y esto vamos a estudiarlo ahora, paralelamente a la carta de los hebreos. Los hebreos, el autor de Hebreos, habla de una ya evangelización a los hebreos. Y el peligro que se escorre cuando un creyente no es maduro, el peligro que corre un creyente son dos cuestiones. Una es la ceguera espiritual. Punto dos es la apostasía. Y vos me decís, ¿qué entendemos por ceguera espiritual? Te voy a explicar. Y por la apostasía es retroceder en la fe. Situaciones que pueden ir pasando en tu vida para fortalecer tu fe, pero al no tener el fundamento y la madurez, un cristiano al no tener el fundamento y la madurez, puede, ¿qué cosa? Retroceder. Y vos me decís, ¿por qué puede retroceder o abandonar la fe? Porque justamente no está maduro espiritualmente. Entonces, te invito a que vayas a la carta a los hebreos. Vamos a estudiar Hebreos. Vamos a estudiar el capítulo 5 de Hebreos. Voy a leer el 12. 5, 12. ¿Vieron lo que tienen en sus Biblias ahí o lo que están buscando con sus celulares? Dice, advertencia contra la apostasía. Y voy a leer el 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para hoy. ¿Cuál era la problemática aquí? Difícil de explicar por cuanto habéis hecho esto. Tardos para hoy. ¿Le explico por qué? Sencillo. Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, vos estás oyendo la palabra de Dios y algo está produciendo un efecto espiritual en tu vida que se va sembrando fe. Fe. Una fe correcta en Cristo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay una receptividad y no hay una actitud de recibir la palabra de Dios, vas a ser tardo para oír y esa es la problemática. Esa es una de las problemáticas que impide poder madurar. A ver, podemos tener miles de, diríamos, de situaciones que interfieren de que podamos conectarnos espiritualmente. Situaciones que vivimos diariamente. Pero, en sí, tenemos que también ser disciplinados los cristianos y es una responsabilidad nuestra el hecho de que nosotros pongamos una disciplina espiritual. El cuerpo físico pide que te alimentes. El cuerpo físico te pide que tengas un buen descanso. El cuerpo físico te pide y generalmente ocho horas de descanso, también hacer bien las comidas. Lógicamente, tenemos que trabajar porque es nuestra responsabilidad y también sería lo ideal poder hacer una hora de ejercicio por día, que es fundamental para nuestro cuerpo físico, alimentarnos correctamente, descansar correctamente trabajar honestamente y honradamente, servir a los nuestros que somos de nuestra casa, vivir una vida diríamos ordenada. También a eso la aplicamos nuestra disciplina espiritual, nuestros devocionales, nuestro estudio bíblico, tu libro de cabecera, un montón de cuestiones de tu tiempo, de acuerdo, cada uno hace su disciplina diaria. Eso produce un efecto de bienestar en todo aspecto, espiritual, física, mental y vos vas viendo el desarrollo en tu vida. Pero si dejas de comer tres a cuatro días o cinco días, créeme que te vas a debilitar y no vas a poder llevar ese mismo ritmo de vida porque vas a tener mucha hambre. Y también así es el espíritu. Al espíritu se le ejercita, se le alimenta por medio del estudio de la palabra de Dios. Cuando vos te apartás completamente y dejas diariamente tu comunión con Dios, estás débil espiritualmente y eso causa situaciones a las que te enfrentás sin fuerzas y eso produce muchas veces un retroceso porque no estás fuerte espiritualmente. Mira, te explico, si vos tenés, por ejemplo, qué sé yo, una disciplina de orar con un grupo de hermanos o hermanas una vez a la semana y dejaste de asistir aparte de que tenés tus oraciones diarias y demás porque hay veces que las oraciones diarias tenemos que ser sinceros, uno las hace también tipo mecánicamente porque ya tiene que irse al trabajo porque el horario porque dormiste un poquitito más porque te despertaste y ya llevaste tu café en el auto en el colectivo en el bol y ya no pudiste orar y trataste de orar en tu mente en tu corazón pero ya no estás viendo no estás produciendo un efecto y dejaste también de reunirte dejaste tu grupo de areño de no asistir en la semana dejaste tu grupo también de oración y demás cuestiones y viene una situación que se te presenta cualquiera te voy a decir así alguien que chisme en todo de vos créeme que vas a tomar súper 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 mal hasta te podés airar enojar y marcarle mal a esa persona que puede haberte difamado si vos con esa disciplina espiritual sinceramente hablando estás haciendo un training espiritual y escuchas eso generalmente decís bueno la verdad que no me conoces mucho y pudo haber hecho eso pero le perdono porque no me conoces no saben entonces voy a buscar voy a buscar ser yo intencionalmente su amigo o su amiga para que ese concepto que tiene de mí pueda quitar porque estás espiritualmente fuerte estás lleno o sencillamente te pones el aceite y te resbala y a otra cosa no, no hay que hacer eso caso eso va a digamos a estancarme y yo necesito caminar hacia adelante así que que diga lo que diga no me afecta estoy bien con Dios estoy haciendo bien las cosas punto entonces son cuestiones de cómo nosotros también enfrentamos y cómo nos llegan las situaciones también a nosotros y cómo nosotros manejamos ante nuestra vulnerabilidad y madurez por eso que es demasiado importante madurar por eso que fíjate ahí lo que dice el 12 el versículo 12 en Hebreos 5 12 porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido le explico algo vamos a decir todo pastor pero acá se está refiriendo a todos o sea porque dice debiendo ya ser maestros en plural directamente el autor de Hebreos está hablando a los Hebreos que ya fueron evangelizados de un ejemplo creo que la gran mayoría aquí que estamos presentes somos creyentes cristianos porque tenemos un testimonio de vida por alguna situación o circunstancia el Señor nos llamó con un llamamiento santo irrevocable nosotros lógicamente ante esa intervención de la presencia misma de Dios en nuestras vidas su gracia divina nos ha llamado nos ha mostrado nuestros pecados hemos nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo tenemos la salvación entonces anteriormente en nuestra vieja vida pudiamos haber vivido desordenadamente con montones de situaciones que pudimos haber vivido matrimoniales morales vicios desórdenes de todo tipo ¿verdad? o incluso una persona también que moralmente era recta pero entendía que un hombre pecador porque sus pensamientos no eran buenos o porque miraba cosas que no debía de ver y montones de cuestiones por la sociedad misma que podía haber cualquier tipo de aspecto cada cristiano que entrega su vida a Cristo tiene un testimonio sea bueno o sea malo entonces ¿qué tiene pastor? una experiencia de vida tanto pasada como una nueva vida en Cristo entonces ¿por qué se está refiriendo ya a vosotros de ver y de ser podrías haber sido ya maestros ¿por qué? porque al tener ese testimonio por ejemplo le digo algo una pareja que pasó por situaciones matrimoniales voy a decir voy a poner un ejemplo de infidelidad por ejemplo una pareja que pasó un problema de infidelidad matrimonio ese matrimonio humildemente la esposa o el esposo se acerca a Dios buscando primeramente encontrarse con Dios porque se siente solo o sola abandonada entritecida y busca a Dios busca la iglesia busca su casa su presencia para ser recogido para ser cubierto y para buscar esa protección espiritual que no tiene porque está vulnerable ante las situaciones que pueden estar pasando difícilmente y si más es padre o madre está afectado y eso afecta a toda la familia entonces esa persona se acerca empieza a encontrarse nuevamente empieza a fortalecerse esa situación difícil que puede haber pasado empieza a sanarse empieza a restaurarse la pareja tanto el esposo o la esposa también vienen buscando también ese mismo objetivo trazándose primeramente en Dios ¿qué pasa? Dios ve esa actitud también humilde de sumisión de poder restaurar su familia no entendiendo cómo ni sabiendo cómo ni mucho lo que es el perdón porque muchos dicen debes de perdonar tenés que perdonar pero créeme mi querido que cuando pasas por esas situaciones no es fácil el perdón el perdón es un acto de fe y también es un acto de humildad y de humillación por eso es que se rinden a Cristo entregan sus vidas y Dios une sus vidas tuvieron un testimonio duro doloroso heridas procesos de sanidades pero Dios lo hizo Dios lo sanó y vos decís ¿cómo? ves la herida donde estuvo la infidelidad pero esa herida ya no duele Dios sana restaura y hace nueva esa vida ahora ¿cuál es el propósito de esa pareja que Dios les restauró? ¿dejalo ahí? no darle fuerza a otras parejas que también pueden pasar por lo mismo entonces ante esa situación ¿qué te enseña? ¿qué se puede? entonces esa experiencia que vos pasaste que pasó tu casa tu familia o que vos personalmente individualmente pasaste esa experiencia la pasaste como testimonio de que vos podés darle a otras personas fuerzas para que esas personas también puedan lograrlo no con sus fuerzas sino Cristo entonces vos le decías a ese amigo a esa familia a ese matrimonio venín a la iglesia escuchando la palabra de Dios no vas a perder absolutamente nada Dios transformó mi vida solamente haciendo esto viniendo a la iglesia me sentaba en un lugar escuchaba lo que decía el pastor me confrontaba a la palabra de Dios pasaba al frente buscaba ayuda buscaba un consejero buscaba una consejera buscaba un grupo de areños después cambiaba mi amistad Dios me regaló tantas cosas buenas ahora yo te veo así en esta situación te amo te quiero por eso te invito vení y se sienta en un lugar empieza a escuchar y Dios empieza a orar en su vida y así como lo hizo contigo también lo va a hacer con la otra persona ¿qué pasaba con los hebreos? esto ellos no contaban esto ellos no hacían y vos me decís ¿por qué pastor no hacían? ¿por qué dudaban? ellos eran tenían una fe entre comillas religiosa ellos apoyaban más en las obras ellos quitaban a Dios al verdadero Dios a Cristo del medio y ellos se exaltaban a ellos mismos eran altamente sectaristas eran grupistas solamente ellos y ellos eran los que más conocían ellos eran los capos y lo que más resaltaba en los hebreos era el orgullo que impedía que ellos pudieran enseñar a otros o ser maestros ellos no comprendieron el mensaje de la gracia ellos no entendieron la verdad del evangelio tenían una ceguera espiritual por el orgullo que impedía ver la verdad por eso decía si no maduramos corremos el peligro de la religiosidad que era la ceguera espiritual que tenían los hebreos o también la apostasía que es retroceder en la fe y cuando habla de los primeros rudimentos esos primeros rudimentos podían ayudar a los hebreos a llegar al evangelio ellos conocían la ley ellos conocían la Torah ellos conocían a los profetas en la antigüedad sabían la misión de los profetas en la antigüedad pero que pasaba ellos no podían entender como les explicaba yo al comienzo de que el Mesías era Cristo en la antigüedad todas las palabras las profecías hablaban de un Mesías ellos conocían incluso puedes ver en tu biblia y seguía capítulo 56 de cómo se dio todo el escenario de la pasión y crucifixión de Cristo pero ellos estaban cegados completamente no podían entender entonces esos primeros rudimentos en la antigüedad podían ayudar a ellos a poder llegar a la verdad a Cristo porque ellos oyeron del evangelio ellos habían sido evangelizados pero no había caso ellos tenían que volver a empezar fíjate lo que dice el 13 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño y ese es el grave problema de nosotros los cristianos no queremos crecer no queremos madurar y es cierto no queremos madurar si uno preguntara a mi pastor cuál fue tu mejor etapa la mejor etapa que yo tuve fue la del colegio la del colegio para mi es inolvidable la etapa al colegio y vos me decís por qué pastor te voy a explicar por qué primero que nada nosotros venimos de una generación que ya los de 40 para arriba van a saber esto ya los de los 50 mejor nosotros quitamos autos ya a los 13 14 años ya famoso voy a lavar el auto a tu papá sábado a la tarde si o si ya venía un socio de tu casa un vecino papá yo te limpio todo sonía música y después neutro ahí en bajadita se hunda y arrancaba y ya te paseaba por ahí tranquilo famoso entre comillas robarle el auto entonces la tarde era si o si alguien los perroquita auto entonces ya éramos más responsables tenía una fiesta tenía que salir con una amiga entonces decía papi tengo que salir con una amiga y que necesitas mi hijo plata papá ayúdame te voy a salir me voy a ir a un lugar bueno me dijo toma bien papá espectacular gracias yo le decía me bancó mucho mi papá y después del colegio no tenía responsabilidad y mi máxima responsabilidad era estudiar pasar de curso verdad y espectacular mi viejo me bancaba me bancaba todo y para nosotros desde la época esta que te digo era famoso salir con toda mía tener un poquitito de plata en tu billetera para invitarle un trago invitarle una hamburguesa algo y en los periodos donde anteriormente era tres meses era diríamos las vacaciones en aquella época yo desde chico de los 13 14 años trabajaba me acuerdo que miraba así cartelito y decía se busca así fotocopiador hey ya me iba yo no era ni currículo necesito ayudante si yo puedo venía a la mañana o a la tarde y te ayudo mi primer sueldo me acuerdo perfectamente era 60 mil hacía fotocopia y fotocarnet viste esa fotocarnet que te quita entonces ese fue mi primer trabajo y feliz de la vida y yo tenía mi platita para salir comida mía para salir comida mía y si por ahí me prestaba el auto traje de papá era la farra de los fines de semana entonces vivía sin una responsabilidad pero ¿qué pasó con mi vida? terminé el colegio empecé con una duda ¿qué voy a seguir? la crisis que todos los jóvenes tienen ¿verdad? cuando termina el colegio ¿qué van a seguir? los test ocasionales las dudas las vocaciones bueno entre paréntesis jamás me imaginé que iba a terminar siendo pastor pero bueno acá estoy por designio divino de Dios no por nada bueno sino todo de Cristo pero bueno empecé a tener las responsabilidades ya empecé a trabajar empecé a mantenerme yo mi papá me decía te voy a ayudar en tu facultad pero si vos no me traes objetivos logros vos vas a tener que pagar la mitad y yo la mitad ya empezaba la responsabilidad después lógicamente le conozco a la hermana Lore nos casamos jóvenes con mi esposa actual tenemos 23 años de casado me caso a los 22 años y ahí empieza la responsabilidad ya luz agua teléfono alquiler y después ya viene Gaby mi hija y en un sin darme cuenta de un día para otro todo lo que mi papá estaba haciendo conmigo yo estaba haciendo con mi hija ya tenía que dar para su recreo tenía que llevarla al colegio tenía que ser responsable con mi esposa tenía que pagar las cuentas y créeme que no da gusto quería retroceder el tiempo y decir no más quiero estar en esa en esa etapa pero es imposible poder estar en esa etapa porque el mismo sistema te empuja pasa el tiempo y tenemos que ser responsables maduros tenemos que madurar aceptar nuestras responsabilidades y ponerle el pecho a la bala y enfrentar por más que no nos guste pero espiritualmente también pasa eso ellos no querían crecer no querían madurar y muchos cristianos no quieren madurar muchos cristianos quieren ser niños ellos eran niños y a un niño le decir papito no vaya que tocar el enchufe no vaya a meter nada en ese enchufe ¿qué hace un niño? lo primero que hace un niño es lo que vos le dijiste no hagas eso se vayas cuando vos le decís no hagas por eso mismo va a ser papito no te portes mal al ratito están jugando moquete con su amiguita o vos le decís papito prestalen a tu autito a tu amiguito no amigo mi amor prestale tu muñequita jueguen junto no amigo y muchos cristianos no quieren madurar son niños antes de estos ejemplos para que se pueda entender la leche espiritual es inexperto en la palabra justicia porque es niño fíjate bien la leche es el conocimiento pero sin obediencia la leche no contribuye al progreso espiritual de una persona al rechazar la fe salvadora los hebreos retrocedieron en su entendimiento acerca del Mesías hubieran estado enseñando a otros pero la realidad es que eran unos bebés eran niños eran infantiles espiritualmente no conocían la verdad y menos podían enseñar la verdad fíjate lo que dice el 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por eso decía yo el alimento sólido es alimentarse la palabra de Dios cuando más te alimentas de la palabra de Dios estás más fuerte espiritualmente conoces más a tu creador eso te da una seguridad te posicionas en el mundo espiritual cuando conoces la Biblia aplicas y experimentas día a día estás madurando esto no tiene secreto esto no tiene secreto espiritualmente lo que te hace crecer es el alimento sólido y la obediencia a la palabra de Dios eso es lo que te da madurez es importante la madurez para el cristiano sin madurez se corre un cierto peligro te digo de retroceder en tu fe por no tener un cimiento o estar cegado espiritualmente la madurez en la palabra griega se traduce perfección vos me decís bueno pastor pero Ana vos nosotros no somos perfectos no ni yo soy perfecto nadie es perfecto el único perfecto es Cristo pero nosotros vamos progresivamente o paulatinamente de menos a más caminando en esa perfección queremos ser mejores personas queremos ser mejores seres humanos tenemos muchísimas cosas que mejorar pero hay en nosotros lo que posan cada uno de nosotros el espíritu a hacer bien las cosas y reconocer cuando nos hacemos bien las cosas y cambiar el rumbo de nuestros caminos entonces eso requiere y en eso se entiende la perfección de la madurez debemos de depositar nuestra fe en Cristo Jesús invitó a los judíos que no creyeron a la perfección de la salvación que solo podían hacer realidad en su vida cada uno de ellos como resultado de seguirlo en fe Jesús les invitó a los judíos de hecho algunos de ellos lo aceptaron como señor y salvador por ejemplo estuvo Nicodemo un encuentro nocturno con Jesús Nicodemo era un era diríamos un doctor en la ley y él veía las señales del Mesías porque conocía la ley en Cristo y él se encuentra con Jesús en un encuentro nocturno eso cita la escritura del evangelio de Juan capítulo 3 donde se encuentra con Jesús y Jesús le habla a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento también otro judío que se convirtió fue Jesús de Arimatea y también aquel que lo encontró diríamos andando le despojó de su caballo en el capítulo 9 Saulo de Tarso quien estaba convencido que servía a Dios persiguiendo e intentando matar cristianos entonces Jesús invitó a los judíos pero ellos no todos creyeron e incluso en el evangelio de Mateo en el capítulo 19 tuvo una conversación con un joven que era rico conocen la historia este joven era un hombre un joven rico cumplía la ley era moralmente intachable no era cualquier joven era un joven que cumplía era un hombre serio recto pero el señor probó su corazón el señor le dijo anda y vende todas tus posesiones y dale a los pobres y ven y sigue porque probó esa área el señor el joven rico para mostrarle que donde está su tesoro estaba su corazón probablemente si le decía el joven a Jesús si señor eso voy a hacer ahora mismo voy a hacer quiero poner delante tuyo y vamos a ayudar y vamos a servir a los pobres voy a aportar para tu ministerio Jesús y te sigo pero no pudo hacer eso se fue triste porque le pidió lo que más apreciaba lo que más tenía valor era su fe no estaba en Cristo su fe estaba en sus riquezas en sus posesiones entonces el señor para quitar a luz se ocultó el corazón prueba a este hombre quien retrocede en su fe Pablo escribió que aquellos que habían acudido a Cristo por medio de la fe llegaban a la madurez y eran capaces de recibir la sabiduría divina describió a los cristianos maduros como personas cuya justicia estaban en Cristo a diferencia de los que todavía no tenían a diferencia de los que todavía tenían confianza en la carne porque a ver si una persona cree que se puede salvar por hacer bien las cosas está confiando en su carne y la salvación no es por obras es por gracia y por fe en Efesios 2.8 no debes de hacer nada solamente entender que Dios te llamó solamente creer en Cristo como su señor y salvador y dejar que él haga su obra en vos ahora el resultado de tu fe sí o sí va a generar buenas obras Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas creados para buenas obras eso ya es el resultado de tu salvación pero no puedes tener la salvación por medio de las obras sin embargo los hebreos estaban sumamente convencidos que ellos debían de hacer las cosas bien para poder ganarse el cielo de hecho nosotros la gran mayoría que vinimos de la religión tradicional desde chicos nuestra abuelita nos decía tenés que portarte bien o si no te hacía el cielo entonces nosotros creíamos que por portarnos bien no ganábamos el cielo y no es así aún el más miserable pecador blasfemo perseguidor injuriador de la iglesia se pudo salvar y ese fue Saulo de Tarso convertido Pablo el apóstol Pablo el mayor exponente del cristianismo demostrando que aún el hombre más perverso decía el primero de todos los pecadores se consideraba él utilizando un rango para mostrarse que él mismo era aquel que necesitaba verdaderamente de Dios y él mismo haciendo una defensa de su fe y de su apostolado él decía que él lo hacía por la incredulidad y la ceguera espiritual que él tenía bueno hermano entonces para ir redondeando y terminar un poquitito esta prédica y poder darle una conclusión ¿quiénes son los maduros pastor? ¿quiénes son aquellos cristianos maduros que verdaderamente tienen su fe fundamentada en Cristo? bueno hermanos queridos fíjate esto ejercitados y entrenados en la palabra aquellas personas hombres y mujeres maduros y maduras en la fe son hombres y mujeres entrenados y ejercitados en la palabra hay un don fundamental que viene con el ejercicio y con el entrenamiento de la palabra vamos a decir ¿cuál es el don pastor? el discernimiento podemos decir que una persona madura es aquella que en ella se desarrolla el discernimiento espiritual es un don fundamental para distinguir la verdad y la mentira el discernimiento viene por medio de un entrenamiento y un ejercicio en la palabra no se puede recibir este don sin conocer la Biblia y si esperan vos pastor el don es un regalo de Dios el don es un regalo de Dios pero este don del discernimiento no se puede manifestar si no hay un conocimiento bíblico entonces ¿cómo sabemos si un cristiano es maduro o una cristiana es madura? cuando tiene el discernimiento ejercitado discernimos la verdad del error es fundamental queridos hermanos la doctrina en el cristianismo ¿y qué es la doctrina pastor? el fundamento es la enseñanza de nuestro Padre Celestial revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en la Santa Escritura y debe ser recibida confesada y seguida en la iglesia para gloria de Dios cuando hay un texto en la palabra de Dios que se aplica que querés aplicar ese texto para poder enseñarlo correctamente se tienen que formar conjuntos de versículos para poder hacer una doctrina por ejemplo la Biblia habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la fe la fe es una doctrina fundamental del cristianismo entonces es demasiado importante ese fundamento de la fe ahora la fe en Cristo porque de repente puede haber distinta fe puedes tener fe que tu equipo va a ganar o fe que mañana te van a ir bien las cosas o que te van a conseguir el trabajo eso no es fe eso es un positivismo la fe espiritual verdadera la doctrina del cristianismo tiene que ver con la palabra y se apoyan en un conjunto de versículos se entiende hermanos queridos Pablo reveló una verdad que ni siquiera los más grandes profetas la entendieron dentro de la iglesia la cual está compuesta por todos los salvados desde Pentecostés y era un cuerpo unido sin distinciones raciales sociales ni espirituales hermanos queridos quiero cerrar esta parte de la palabra de Dios yendo a 1 Corintios capítulo 2 10 al 11 porque estamos hablando de la revelación y dice la Biblia pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios hermanos saben quien es el perfecto maestro es el Espíritu Santo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas como un maestro el Espíritu lo escudriña todo aún lo profundo la sabiduría proviene de Dios nos da a conocer por medio de la revelación la inspiración y la iluminación de nuestra mente la iluminación divina es una obra extraordinaria espiritual cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vamos comprendiendo entendiendo los versículos la palabra nos va hablando incluso muchas veces toca afecta nuestras emociones y muchas veces hasta caemos en lágrimas porque estamos entendiendo y comprendiendo la revelación de Dios esto es muy difícil es poder explicarlo a una persona que no tiene ejercitado y desarrollado la parte espiritual pero para aquellos que experimentan y viven se dan cuenta de que esto es verdad de que es genuino de que algo está ocurriendo en tu vida de que vas en un proceso y en un progreso de menos a más y vas viendo los resultados en tu vida espiritual y te va apartando las cosas que te hacen daño que no te convienen y vas volviendo a Dios hacia ese camino por amor a su nombre Dios es espíritu y dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás el unigénito hijo de Dios está en el seno del Padre le ha dado a conocer también dice Juan 4.24 que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren también dice Juan 14.26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre o enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho el Espíritu Santo impartió poder en el corazón y en la mente de los apóstoles en su ministerio para ayudarlo a escribir el Nuevo Testamento y también a los discípulos que eran como también nosotros muy torpes para comprender muchas cosas Jesús leyó sus enseñanzas pero gracias a la obra soberana llegaron a entender con precisión e infabilidad al Señor y registrar los evangelios así como también los demás escritos en la antigüedad los profetas en el Nuevo Testamento los apóstoles escribieron por medio de la impartición del Espíritu Santo el Consolador el Espíritu que está en vos es tu ayudador te anima te aconseja está contigo quiero decirte en esta noche hermanos que no estás solo y que no estás sola que nunca has estado sola ni sola Dios siempre ha estado contigo su Espíritu está contigo aún en esos momentos más difíciles o aún en esos lugares donde vos pensabas Dios mío en mi vida pasada todo lo que pude haber hecho Dios estaba ahí Dios estaba contigo en 1 Corintios 12 2, 12 y 13 dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino que el Espíritu que proviene de Dios para que seamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de humana sabiduría sino con las palabras que enseñan el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual el apóstol aquí utiliza una expresión en plural porque los apóstoles habían recibido la inspiración divina para escribir la Biblia fue a través de un proceso de pensamiento y de palabras espirituales por eso en Mateo 4, 4 las palabras de Jesús dice escrito está Jesús había ayunado 40 días para enfrentarse a Satanás el arma que escogió Satanás fue la palabra la que Jesús escogió también fue la palabra y eran un choque diríamos un choque de dos galácticos de dos poderes y el mayor poder es la palabra Jesús le respondió y le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del hombre es una fuente de sustento y la más importante es el alimento espiritual porque puede satisfacer nuestras necesidades espirituales de manera que nos bendice por la eternidad mucho más que el alivio del hambre físico el hambre físico al salir de este lugar lógicamente tu cuerpo te va a pedir y vas a ir a cenar a comer algo pero eso te va a saciar momentáneamente mañana nuevamente te vas a levantar desayunar almorzar y todas las comidas hasta que partas de esta tierra ese alimento físico natural que todos consumimos pero cuando se está refiriendo que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del hombre se está refiriendo al poder mismo la palabra de Dios como afecta en tu vida y en mi vida y ese alimento sólido espiritual que produce sabiduría va a tener un efecto trascendental en tu vida y en mi vida vos me decís que pastor va a pasar eso va a producir un efecto de llevarte con ese sustento espiritual ese alimento sólido a la eternidad porque por medio de su palabra seremos juzgados fin a la eternidad que va a no no Gracias.